Nunca podré olvidarme de aquella linda tarde cuando conocí a Cristo Y aquel culto en la calle donde se derramaba el gran poder de Dios Un hermano cantaba, otro testificaba de Dios las maravillas Y yo que contemplaba cayendo de rodillas a Dios mi vida di Y yo que contemplaba cayendo de rodillas a Dios mi vida di Nunca existió en mi mente ni la menor idea de que un día yo fuera Uno de los del grupo que alaba y glorifica el nombre del Señor Pero el amor de Cristo, amor inigualable, cambió mi vida entera Y hoy vivo pregonando por medio de este canto el mensaje de Dios Y hoy sigo pregonando por medio de este canto el mensaje de Dios Un hermano cantaba Un hermano cantaba, otro testificaba de Dios las maravillas Y yo que contemplaba cayendo de rodillas a Dios mi vida di Y yo que contemplaba de Dios mi vida di Nunca existió en mi mente ni la menor idea de que un día yo fuera Uno de los del grupo que alaba y glorificaba el nombre del Señor Pero el amor de Cristo, amor inigualable, cambió mi vida entera Y hoy vivo pregonando por medio de este canto el mensaje de Dios Y hoy sigo pregonando por medio de este canto el mensaje de Dios El mensaje de Dios El mensaje de Dios Gracias por ver el video